El fenómeno natural captado por las cámaras de TN21 en exclusiva comenzó a formarse cerca de las 5.30 de la tarde en la zona poniente de San Salvador en la falda del volcán y avanzó hasta el sector de la finca El Espino en Antiguo Cuscatlán causando sorpresa en la mayoría y preocupación en otros. Tuvimos una formación de nubes de tormenta que se conocen con el nombre de Cumulunimbus Estas son nubes de tormenta comunes en nuestro país pero no así digamos la formación de ese pequeño embudo que le logramos ver a esta nube de tormenta. Eso significa verdad que hemos tenido un torbellino o un remolino podríamos decir en el buen salvadoreño. Para acá viene Mario, para acá viene. Apáguenlo todo, ahí viene. El torbellino obtuvo su punto cúlmine en la lotificación Santa Teresa en la finca El Espino de Antiguo Cuscatlán. El torbellino causó daños en al menos cinco viviendas de este lugar, incluyendo una iglesia evangélica. Había demasiado viento, casi lo lleva uno y láminas que salieron volando por allá y así le hacían. La fuerza del torbellino que afectó esta zona provocó que este cedro prácticamente cediera afectando esta vivienda. Ni me imaginaba que el árbol había caído, aunque sí escuché un ruido muy fuerte pero nunca me imaginé que era de tanta magnitud. Los techos de la vivienda salieron volando y los afectados temían por sus vidas. Ahora ni las láminas hay, ni tan siquiera las láminas para ponerlas ahí. ¿Salieron volando? Sí, sí, aquí es un solo desastre. Pasa. Miren. Miren. Un solo desastre. El fenómeno fue un espectáculo para algunos. Todas las láminas de aquí se las llevó el viento. Pero para otros significó angustia y zozobra. Balmure Barrientos, TN21.